Tu caso, yeah Repitamos el olor de pasión Perdamos el control Yo sé que cuando ella te besa No sientes calofrío Como cuando lo hago yo Vamos a romper el colchón Yo mato y muero por favor Complacerte es mi intención, yeah We rose y satisfacción, yeah Si quieres mi información Te mando una ubicación O me avise y yo te llego Tengo algún otro con nuevo Lo que proponga me atrevo Todas tus penas las remuevo Olvida que me odia pa' yo comerte ¿Cuánto tiempo más vas a esconderte? Quiero besarte, tocarte, morderte Al cielo llevarte Estoy puesta pa' darte Dime si estás puesto pa'l repri Yeah, yeah Pa' que te quite encima de mí